Buenas tardes, Yul Yagur, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. En nuestra acostumbrada hora de prensa del día de hoy, el Buró Político analizamos diversos puntos del área nacional e internacional que pasaremos a expresar. En primer lugar, el Partido Comunista de Venezuela expresa, una vez más, su solidaridad con los trabajadores y trabajadoras sidoristas que están siendo judicializados y criminalizados por las justas protestas que han llevado a cabo en favor de las reivindicaciones políticas, sociales y económicas que están llevando a cabo. Compañeros sidoristas que están siendo hoy perseguidos y judicializados son víctimas de las políticas represivas del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Queremos expresar solidaridad con dos trabajadores sidoristas, los compañeros Leonardo Azúcar y Daniel Romero, que hoy están secuestrados en cárceles de la Dijecín aquí en Caracas. A estos compañeros se les ha violado su debido proceso al no permitirles de manera inmediata la comunicación con sus familiares y la asistencia jurídica, todo ello que ha establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, el Partido Comunista de Venezuela ha expresado su solidaridad en nuestras últimas ruedas de prensa a partir de ese hecho del secuestro de estos trabajadores y trabajadoras y, por supuesto, también ha desarrollado una campaña internacional que ha tenido una respuesta. Organizaciones internacionales han expresado su solidaridad con los trabajadores y trabajadoras sidoristas que han sido criminalizados y judicializados y, por supuesto, entonces, en este sentido, han fijado posición entre algunas organizaciones a nivel internacional. la organización PAME, que es la organización sindical que agrupa a los trabajadores y trabajadoras en Grecia dirigida por los comunistas y las comunistas griegos. También ha fijado posición el Partido de los Trabajadores de Irlanda, el Partido Comunista Egipcio, el Partido Comunista Revolucionario Francés, la coordinadora en Uruguay de la Federación Sindical Mundial, todos ellos han estado al tanto y muy pendientes de las acciones que se están llevando a cabo y, por supuesto, de tratar de exigir al Gobierno Nacional y a las instituciones del Estado venezolano que se le garanticen sus derechos, sus derechos políticos, sociales, que se le garantice el debido proceso a estos trabajadores y trabajadoras que en lo único que ha incurrido es en levantar la bandera de la lucha, de la justa lucha por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, una vez más, el Partido Comunista de Venezuela reitera su solidaridad con estos trabajadores y trabajadoras y rechaza las políticas criminalizadoras y judicializadoras del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro. También queremos expresar nuestra solidaridad con la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la salud, especialmente lo del sector barrio adentro. Estos trabajadores y trabajadoras fueron, sus nóminas fueron trasladadas desde el Ministerio del Poder Popular para la Salud, que es donde residía allí el pago, por los servicios de estos trabajadores y trabajadoras, y fueron trasladados a entes e instituciones regionales, de manera inconsulta. Todo ello, por supuesto, desmejorando su salario, desmejorando sus condiciones de trabajo, que de manera inconsulta se ha hecho desde una decisión burocrática del Ejecutivo Nacional. Nosotros queremos señalar en este sentido que el Partido Comunista de Venezuela ha acompañado a estos trabajadores y trabajadoras. Se han realizado asambleas en donde los trabajadores y trabajadoras han denunciado y han manifestado su inconformidad. Esta semana también se realizó, se realizaron diversas acciones, entre ellas una en el Estado Carabobo, donde se acompañó a estos trabajadores y trabajadoras, una comisión del Frente Nacional de Lucha de la clase trabajadora, acompañó a estos trabajadores y trabajadoras a la Inspectoría del Trabajo en el Estado Carabobo para denunciar estos hechos que de manera irregular, arbitraria y burocrática se está ejerciendo y que desmejora los derechos laborales y desmejora la condición salarial de estos trabajadores y trabajadoras. Segundo lugar, queremos señalar un tema que también de manera reiterada ha sido parte de nuestra rueda de prensa y que hoy no podemos dejar de señalar por lo que significa la situación hoy del hermano pueblo de los yucpas y que indudablemente es una situación que los afecta a ellos de manera directa, pero que afecta hoy a los derechos adquiridos por el pueblo venezolano a lo largo de estos últimos años. Los pueblos indígenas fueron visibilizados con mayor fuerza en la Constitución que se aprobó en 1999, donde allí hubo derechos adquiridos en diversas materias y donde hay un capítulo especial que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas, que tiene que ver con el respeto a su cultura, a su idioma, a su forma de vivir, a su territorialidad y lo que significa todo ello al derecho a la demarcación de esos territorios y que hoy, por supuesto, se pretenden vulnerar esos derechos a partir de acciones de carácter represivo de organismos de seguridad del Estado venezolano que reciben orientaciones de instituciones del gobierno nacional como el Ministerio del Poder Popular para el pueblo indígena, para los pueblos indígenas. Entonces, bueno, en primer lugar, se le ha impedido a estos hermanos de las comunidades indígenas y en este caso, en especial, que hacemos la denuncia del pueblo yusco a salir de su territorio y a transitar libremente por el territorio nacional. Hemos recibido la denuncia de un vocero de este pueblo hermano de que han sido perseguidos aquí una comisión que vino a Caracas para reunirse con autoridades y plantear la situación y han sido perseguidos en el hotel donde pernoctan, han sido perseguidos en las calles de Caracas prohibiéndoles el libre tránsito. Esto viola sus derechos humanos y viola, por supuesto, una normativa de los derechos políticos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como lo es el libre tránsito por el territorio nacional. Eso es muy grave, pero hay que señalar aquí un elemento que quizás es de mayor gravedad y que tiene una profundidad política y económica y es que a estos pueblos que se les estableció en la Constitución el derecho de demarcar sus territorios hasta el día de hoy 24 años después de aprobada esa Constitución no se les ha permitido la demarcación de sus territorios y eso tiene que ver con los intereses económicos con, por un lado, con el sector de ganaderos y ganaderas con el sector latifundista que tienen intereses en esos territorios y por tal motivo se ha obstaculizado y se ha impedido la demarcación de esos territorios y donde sectores y organismos del Estado venezolano han actuado en complicidad con estos ganaderos y ganaderos pero también sectores mineros que tienen intereses entonces en esos territorios y por supuesto entonces sectores del Gobierno Nacional también tienen intereses donde se pretende aplicar la política de las zonas económicas especiales en esos sectores y por ese sentido entonces en ese sentido se trata de impedir que esta denuncia de los yuskas trascienda esas zonas y esas regiones y se convierta en una denuncia pública y de opinión pública nacional e internacional ese es el motivo por el cual se impide que estos hermanos yuskas entonces transiten libremente que puedan ejercer sus derechos políticos que puedan ejercer el derecho a la protesta y las denuncias sobre la violación sobre graves violaciones que tienen que ver con su existencia que tienen que ver con su cultura que tienen que ver con su territorio que tienen que ver con el idioma con el lenguaje y una vez más desde el Partido Comunista de Venezuela expresamos toda nuestra solidaridad y acompañamiento a las luchas a las justas luchas del pueblo yuskas por cierto hay que señalar que una vez más lo hicimos la semana pasada pero reiteramos que fue detenida por la policía una hija del cacique Sabino junto a su esposo y su primo procedimiento que de manera irregular privó de libertad a estos integrantes del pueblo yuskas también queremos señalar una denuncia que se nos hizo llegar a través de familias y grupos de familias que son inquilinos e inquilinas en las parroquias La Candelaria y San Bernardino de Caracas esta familia han sido de manera sistemática en diversos momentos víctimas de un procedimiento irregular de un procedimiento violatorio de sus derechos y violatorio de normativas de la constitución de la república bolivariana de Venezuela como es el tema de la privacidad de la morada como es el tema del domicilio como es el tema de los derechos adquiridos a través de diversos instrumentos legales en torno a la vivienda y en torno al hogar que han sido producto de las conquistas de nuestro pueblo y de los trabajadores y trabajadoras en estos últimos años y en ese sentido ha habido procedimientos que se han ejecutado en contra de estas familias por supuestos por supuestos integrantes de la Fiscalía Novena del área metropolitana de Caracas ellos se han presentado en estas viviendas identificándose supuestamente como fiscales de la Fiscalía Novena del área metropolitana de Caracas y han ejecutado acciones irregulares y violatorias al domicilio han llegado con notificaciones que han utilizado como justificación para el allanamiento de morada y eso es ilegal eso viola diversos derechos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela pero también han generado y han desarrollado acciones de agresión en contra de habitantes y de inquilinos y una de las víctimas de esas familias es la ciudadana María Jesús Alvarado que es inquilina en la parroquia La Candelaria y que ha sido víctima de estas acciones desde el Partido Comunista de Venezuela expresamos nuestra solidaridad nuestro llamamiento es que esas familias se organicen para que esas luchas se den de manera colectiva se den en el marco de las justas luchas por los derechos establecidos en la Constitución y nuestras leyes y pueden contar con el Partido Comunista de Venezuela para acompañarlos en sus denuncias en sus luchas y en sus reivindicaciones desde el Partido Comunista de Venezuela expresamos nuestra solidaridad con esas familias de trabajadores y trabajadoras otro caso en el que queremos fijar opinión tiene que ver con un caso muy sonado durante estas semanas con la inhabilitación de la ciudadana María Corina Machado nosotros queremos señalar que esta acción de María Corina Machado tiene que ver con una conducta y es consecuencia de una conducta que ha sido permisiva del gobierno nacional que lo que ha generado es impunidad a diversos actores de la vida política nacional que han actuado en contra de la república que han actuado en contra de los intereses del pueblo venezolano y ese es un caso muy bien precisado por la opinión y por el pueblo venezolano en relación a la ciudadana María Corina Machado María Corina Machado es uno de los actores políticos que ha llamado a la injerencia en contra de nuestro país que ha llamado a la intervención extranjera en contra de nuestro país que ha servido de funcionaria en representación de un gobierno extranjero promoviendo políticas en contra de los intereses de nuestro país la señora María Corina Machado representa los intereses más nefastos en contra de la patria bolivariana y en contra de los intereses del pueblo y de los trabajadores y las trabajadoras venezolanas desde el partido comunista de Venezuela queremos dejar en claro eso esa conducta permisiva del gobierno nacional y de sus instituciones al no actuar de acuerdo a las leyes y de acuerdo a la constitución de la república bolivariana de Venezuela determinando las responsabilidades políticas las responsabilidades jurídicas penales en torno a estas actuaciones ha permitido una total impunidad ha permitido que estos señores actúen en el marco de un contexto donde promueven políticas en contra del pueblo venezolano donde articulan con gobiernos extranjeros entran y salen al país como les da la gana se van del país para evadir la justicia venezolana cuando les da la gana y todo ello por supuesto a la lista de las instituciones del gobierno venezolano eso pasó con Guaidó que desde que usurpó el cargo de presidente de la república y empezó a promover las acciones en contra del país el clamor popular al que el partido comunista de venezuela también fue parte de ello es que metieran preso a Guaidó y que hicieron dejar que Guaidó entrara y saliera como le da la gana y que hiciera lo que le da la gana hasta que decidió irse y se fue que pasó con Ledesma permitieron que Ledesma supuestamente se fugara y ahora bueno es un actor político desde las afueras del país en contra del pueblo venezolano que pasó con Leopoldo López lo mismo entonces es una conducta del gobierno nacional que lo que genera es impunidad que lo que genera es permisividad y entonces bueno se desarrollan las políticas en este sentido entonces en eso queremos dejar bien y claro nuestra posición en torno a esas políticas pero también queremos señalar un elemento que hoy es fundamental y es que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha utilizado y ha hecho de las inhabilitaciones políticas por vía administrativa un instrumento para neutralizar y para anular actores y organizaciones políticas que no están alineadas con sus intereses y con los intereses de lo que hoy hemos llamado el pacto de élites del gobierno y de sectores de la oposición de derecha que se expresa en la llamada alianza democrática quienes no estén alineados con esa política entonces se les utiliza toda una política de inhabilitaciones inhabilitaciones por vía administrativa inhabilitaciones políticas por vía administrativa y una de esas oficinas donde se ejecuta esa política es la oficina de la Contraloría General de la República donde ha vulnerado innumerables derechos políticos de organizaciones y de actores políticos que no representan y no están alineados con los intereses del gobierno nacional o con esta oposición de derecha y el Partido Comunista de Venezuela ha sido víctima de esas políticas nosotros tenemos que señalar que en las elecciones a alcaldes en las últimas elecciones se le inhabilitó más de la mitad de las inhabilitaciones fueron candidatos y candidatas del Partido Comunista de Venezuela entonces queremos señalar que estas inhabilitaciones políticas hacen un flaco servicio a la democracia violan los derechos de actores y organizaciones políticas se utiliza una ley como la ley que regula la Contraloría General de la República donde utilizan el artículo 105 para estas inhabilitaciones un artículo que es inconstitucional que es incongruente con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que viola por ejemplo el artículo 65 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que expresa de manera contundente todo el proceso y por supuesto el supuesto de hecho de las inhabilitaciones y cómo se debe por supuesto bajo qué supuesto de hecho se debe aplicar y lejos de ello el TCJ el Tribunal Supremo de Justicia en lugar de revisar este artículo y garantizar el derecho político del pueblo venezolano entonces afianza este tipo de políticas que viola repito la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desde el Partido Comunista de Venezuela nosotros exigimos y lucharemos porque ese artículo se derogue y que esa ley que regula la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela se reforme sea reformada en interés de garantizar por supuesto los derechos políticos de actores y organizaciones del pueblo venezolano entonces bueno nosotros desde el Partido Comunista de Venezuela rechazamos estas acciones que se han vuelto conducta sistemática del gobierno del presidente Nicolás Maduro de utilizar instituciones del Estado venezolano donde lo que vemos son falsos discursos que actúan desde la Asamblea Nacional donde vemos resoluciones de la Contraloría General de la República que en muchos casos no se le da respuesta a los ciudadanos de Ciudadana sobre la justificación y sobre las acciones de estas inhabilitaciones como ocurrió con casi todos los candidatos y candidatas del Partido Comunista de Venezuela en los años anteriores en los últimos años que se inhabilitaron a nuestros candidatos y candidatas sin explicar y sin dar respuesta del porqué de esas inhabilitaciones lo que se dan son falsos discursos y no se aplica la ley no se aplica la ley por esa conducta permisiva del gobierno por actuar de manera guabinosa por actuar en componenda con los sectores con los sectores de esa derecha opositora que lo que conlleva es que están defendiendo agentes del imperialismo estadounidense no sabemos si es porque están de acuerdo en esas negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos o porque esos acuerdos se expresan en estas entre estas facciones políticas lo cierto es que todo esto que está ocurriendo incluyendo la inhabilitación de la ciudadana María Corina Machado tiene que ver con la permisibilidad y la conducta del gobierno que genera la impunidad frente a actuaciones delictivas en contra del pueblo venezolano también queremos señalar nuestra nuestro saludo al proceso electoral que se llevó en la Universidad Central de Venezuela desde el Partido Comunista de Venezuela aspiramos que este proceso ayude a democratizar las universidades venezolanas las universidades públicas venezolanas y que le abra perspectiva a propuestas que permitan el desarrollo científico tecnológico soberano autónomo y que provienen de diversos sectores de la sociedad venezolana en la que por supuesto desde el Partido Comunista de Venezuela tenemos propuestas trabajadas que demandamos y planteamos se abra un espacio a todos estos sectores que permitan el debate de todas estas propuestas en función de una transformación integradora en función por supuesto de un plan de desarrollo soberano nacional donde las universidades y en especial la Universidad Central de Venezuela por lo que representa la Universidad Central de Venezuela puede jugar un papel que promueva un papel importante en el desarrollo de estas políticas transformadoras de nuestras universidades a nivel nacional también queremos señalar y no queremos dejar de pasar por alto la intervención y las declaraciones dada por el presidente de la República constitucional Nicolás Maduro Moro en relación a que señaló que no estaba de acuerdo con la dolarización de la economía venezolana una dolarización de hechos que hoy es parte del día a día de los trabajadores y trabajadoras venezolanos donde todos los bienes de consumo y de servicio son adquiridos y son cancelados indexados al dólar y lo único que no está indexado es el salario de los trabajadores y trabajadoras señor presidente aquí todo se paga en dólares todo está indexado al dólar incluso todo el tema impositivo está indexado al dólar los servicios públicos están indexados al dólar el tema de la inflación en el rubro alimentario alimenticio está indexado al dólar y no hay política desde el gobierno nacional y desde el estado venezolano que proteja a los trabajadores y trabajadoras porque no hay aumento de salario porque no hay un control de costos y una estructura de control de costos de los rubros necesarios para la sobrevivencia del pueblo venezolano además nos extraña esta declaración que viene del presidente Nicolás Maduro porque hace unos meses unos años estaba dando gracias a Dios y gracias al señor por que el dólar era una fuga en la crisis económica que vivían los trabajadores y trabajadoras entonces se fueron eliminando paulatinamente todos los controles de costos y de ganancias que se venían ejerciendo y lo que ha habido que es lo que ha habido hoy una liberación total de la economía que permite entonces establecer ganancias de acuerdo a la libre competencia y demanda y donde allí el todo el el tema especulativo que es un elemento fundamental de los empresarios y de los comerciantes porque es así porque va en el carácter de lo que significa la comercialización está a libre andamiaje de acuerdo a lo que ellos puedan lograr ganar en la comercialización de esos productos nosotros nuevamente exigimos al gobierno nacional que si hoy existe un poco del discurso que ustedes plantean que se tome en cuenta el salario de los trabajadores y trabajadoras nosotros exigimos que ese salario sea indexado así como se protege la indexación en el pago de esos servicios y de esos rubros alimenticios y se garantiza las ganancias del sector privado nosotros exigimos desde el Partido Comunista de Venezuela que también ese salario de los trabajadores y trabajadoras sea indexado y ha sido la petición permanente y sistemática de nuestro diputado Oscar Figuera en la Asamblea Nacional desde la primera sesión pero también ha sido nuestra política en las luchas que hoy desarrollamos junto a las masas a los trabajadores y trabajadoras en las calles y que lo hacemos de manera permanente y que no cesaremos hasta lograr realmente un salario suficiente para vivir dignamente esta es la política y la posición del Partido Comunista de Venezuela un salario indexado a la canasta básica que permita a los trabajadores y trabajadoras sobrevivir medianamente en condiciones dignas para adquirir los productos alimentarios las medicinas y sus necesidades también queremos señalar nuestra solidaridad con el pueblo francés hoy en fuertes protestas exigiendo respeto a sus derechos frente a una política discriminatoria del Estado francés que ha sido su conducta histórica tenemos que señalarlo así y que ha sido parte de las conductas de los estados hoy que aplican una política del Estado burgueso en contra de los trabajadores y trabajadoras esta política discriminatoria ha llevado a que el pueblo ya obstinado de tantas acciones en contra de trabajadores y trabajadoras y del pueblo en general haya dejado saldos importantes de represión y de víctimas de la represión personas detenidas a causa de el asesinato de un hijo de inmigrantes en Francia que hasta ahora no se ha aclarado en qué condiciones se suscitó este hecho desde el Partido Comunista de Venezuela expresamos nuestra solidaridad con ese hermano pueblo de Francia de Francia de Francia